¿Dónde estás? He tirado al medio de la calle, en el cuerpo de él Tenía escopita ahí con bala Voy a ir a la casa marrón, ¿no? Sí Ahí está, esa casa marrón que tú acabas de pasar, ¿no? Está metido tú No, vas al siguiente, ¿no? Sí, vas para arriba ¿Cómo? Voy más a la derecha La casa roja donde te mataron al otro día Vale Trabajo le di instituto Ahí lo hemos matado en el instituto He visto cruzar a un tío Por la calle principal ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Ay, para el medio, va por el medio, a dos Para la iglesia van Para la iglesia Uno lleva un asa y otro lleva algo, no sé No me fija mucho No me fija mucho No importa Sí, pero cuando me entres te envergas que qué Ahí, ya, sí te preocupas Siempre... Nada más Nada más Visto, yo he visto, yo he visto dos tíos Siguen por la carretera Siguen corriendo Sí Entonces ya no vuelve En call, en call Y como que tiene frío, sí que yo Tiene gorro, tiene esto, tiene todo Es que ahora me empieza a lavear el juego ¿Por qué, tío? No lo sé Los perdi Va uno detrás de otro con el asa, ¿no? No No Todo lleva nada más Ah, ahí Entonces no se donde van Un manchilo violeta Otro en naranja Yo he visto uno que iba con un asa a la mano Eh, eh, ve un tío para el bug Bug, bug, bug Al bug, ¿vale? Bueno Vale, está en el bug A esto lo perdí Está en el bug, ¿eh? Le meto Le di Muerto O inconsciente, no sé Le meto otro Que llevaba No sé Otro tiro A esto lo perdí Escúchame, está en el bug No sé si se va a levantar Le he dado, ¿vale? Está tiezo en el suelo No sé si está muerto, tío A 600 metros Tú estás a la derecha, ¿no? ¿Vas a ir a mirar? No, ¿no? Sí Voy a ir Pues ten cuidado Espérate Porque los otros se fueron Los perdí No sé a dónde Pues ten cuidado Ten cuidado Que yo no sé si viene otro más Con él o algo Se ha parado un poquito En el otro que me ha matado Es que está cargado tú Se ha parado ahí Pero ha seguido largo Hace 100 metros Le endiña otra vez Y ha muerto Bueno, eso creo Al menos está inconsciente Mira, ve Me quedan dos balas Eh, ese eres tú, ¿no? Sí Vale, vale Ten cuidado Que por ahí Me dice que haya otro Muerto está, ¿no? Sí Pues un tiro ha muerto O le he metido otro más Pero no sé si le he dado O estaba en el suelo, claro Va todo de verde Ten cuidado No te queda mucho tiempo ahí Más sin ¿A dónde me he dado? Mira, P.U. En la cabeza Tiro, hecha Venga Otro para su casa Ya, vamos a ver Vamos a ver La cabeza